Ok, ahí viene Lucho Jara Viene saliendo Lucho Jara ¡Good luck Lucho! ¡I'm your fan! ¡I'm your fan, man! ¡Qué grande Lucho Jara! Ahí va Me siento como una fuente de inspiración Con ustedes, el señor Luis Jara Tan cerca de tus besos Esta nota es presentada por PCWOW, líderes en tecnología y computación Óptica Linares, asesoría, tecnología, diseño y garantía Estamos con el intendente de la región del Maule Don Pablo, un gusto tenerlo esta noche acá en nuestra ciudad Bueno, contento de estar acá primero Porque había venido en otras situaciones penosas para Linares Pero hoy tenemos que levantar la frente Muchas cosas que a veces dicen, ¿para qué celebran? O sea, celebrar las ganas que tenemos de salir adelante Intendente, ahora cambiando de tema totalmente ¿A usted le gusta Lucho Jara? ¿Es verdad que fue una petición suya que viniera Linares? No, no, no Igual tiene un aire a Lucho Jara, ¿puede ser? Sí, se parece a un hermano mío, ¿eh? Se parece a un hermano, pero... ¿Sabe alguna canción ya que es tan famoso? Para cantarla, sí, no Sí, por caraboque, a ver, mañana, ¿cómo no? No, ámame, ámame, ámame ¿Y el paso de Lucho Jara? Más o menos así Bueno, intendente, muchas gracias por la entrevista, se pasó No, gracias Y arriba Linares, estamos con ustedes y los vamos a apoyar hasta el final Si no hubiese sido Lucho Jara, ¿a quién habrías traído tú a Linares? Si no hubiera sido Lucho Jara, de hecho, no era de la idea de traer a Lucho Jara A mí me hubiera encantado, traer una cosa mucho más popular de la gente que está en el barrio Yo soy más popular ¿Usted sabe de esta canción que está cantando ahora, Amame? Vamos a hacer un caraboque Caraboque en vivo, ahí con Lucho Jara de fondo, dice Amame, 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 amame Vamos a hacer un gusto de estar contigo en esta entrevista Muchas gracias, chetevísimo Amame, 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 amame Canción Mi hijita rica Bienvenido Luis a Linares Bueno, sabes que estamos en una situación complicada acá en la región del Maule Sur Particularmente en Linares Queremos escuchar algunas palabras de apoyo que tú le puedes entregar a la ciudadanía acá Que lo ha pasado bastante mal la última semana Bueno, yo sé que han tenido bajas importantes, que hay un alto nivel de cesantía Pero yo leí una vez una carta de un sabio Que decía que todo lo bueno pase y lo malo también Yo quiero invitarlos a pensar que esta mala racha va a ser parte de la historia Y que va a pasar a la historia y que vamos a enfrentarlo con tiempos mejores Me imagino que es muy contento con estar en Linares y con este espectáculo Demostrado acá en Linares y en la región del Maule Muy contento, sí Mucho, ¿cómo estás? Otra pregunta, ¿tú sabes que se celebra el 30 de julio? Bueno, el día de la región del Maule, ¿no? ¿El asunto por el cual se está celebrando el día de la región del Maule? No, ¿estoy en vértigo o estoy en lo que quiero? Nosotros tampoco tenemos idea, por eso queríamos saber No, lo tengo claro Me gusta marcar mi propio destino Viva Linares, un abrazo grande para todos ustedes Gracias por acompañarnos esta noche ¿Me hablar en inglés?